hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo espero les guste y gracias por apoyarme bendiciones miren esto qué bonito está miren esta cajita me canto este para el cuarto de una niña esta silla para el cuarto de una niña también está bonita el color los muebles a las personas que les guste este tipo de muebles están muy bonitos miren este pajarito miren esto qué bonito está miren estas muñequitas tan hermosas se me hicieron muy bonitas por eso quise que salieran en el vídeo están hermosas miren este mueble amigos está hermoso miren esto qué belleza miren este mueble miren este mueble ahí tienen el precio amigos miren esta vajilla qué hermosa está tal vez en el vídeo no se puede apreciar lo bonita que está pero está hermosa está también está hermosa los colores fuertes pero está muy muy bonita miren si también aquí está el resto de la vajilla aquí está otra vajilla también está bonita ahí tiene la información de la vajilla del precio y todo esta lámpara miren qué bonita está esto está hermosa este huele miren esto qué bonito está se me hizo muy bonita muy colorida pero está bonita no sé ustedes dónde la pondrían miren es como para poner libros tal vez para el cuarto de una niña miren estas también están muy bonitas de estas antigüedades que están en esta mesa miren esto es de cristal miren esto es de cristal miren estas lámparas que bonitas están especialmente este huele que bonita está las dos están hermosas miren esto y están hermosas miren esto Wow, ese también está hermoso, muchas de estas cositas.